Hecho eléctrico por VOLTEG Es un golcito, categoría DTC Esta categoría tiene restringido el turbo También en lo que es esta TTRS Acá veíamos el K, este K con nitro metano Por razón me sentía argentino porque escuchaba la música Vimos cosas que al menos yo no había visto nunca en mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! And I'm gonna fall in love and let's make you feel I'm gonna love and see, baby, girl And I'm gonna be like a man And I'm singing and I'm feeling And I'm stronger to heaven As I light in the eyes And it's just the sun in your eyes And I'm gonna fall in love and let's make you feel I'm gonna love and let's make you feel And I'm gonna love and see you And I'm gonna love and see you We're going to the Velo Park So, this is the beginning of the video I hope you like it And you know, subscribe and see you This is gonna be an anecdote Impressive Cargamos a little bit of nafta And we're going to the road And we're going to the road How is it? We're here in Paso de los Libres This is the Argentine side We're in the service station We're calibrando the gomas And we're going to the road And we're going to the Brazil I'm from Argentina I have all the instructions I have to fill it I have to fill it There The radio is going to be here I have to fill it I have to fill it Yes, I believe I have to fill it I have to fill it Hello, Santa Feciño Tuerca We're here With Luas Serra Hello, Santa Feciño Tuerca And the most slow Of the planet Jamie He's up to 40 in the corner Here 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 There There Here Here There Here About Here Here We Idiot Here мне وفr We didn't Here I fortunately Thank you L growing four liga MafKY gracias nunca por invitarme lucas serra lucas serra heladería veneto web y bulevar bueno ahora si hemos arquivancado llegado al sector del hotel ese es el hotel por cita gc y está buenísimo muy bueno para dormir un rato para dormir un ratito mira el hotel que está todo ambientado y sale mi reflejo qué nivel esta me parece que la cruzamos mientras veníamos miren lo que es es una locura muy bueno estamos viendo los cuadritos el hotel villa home este el corsa gc y me parece que vimos acá afuera 10 todo 83 segundos no sé si era 200 metros seguro qué locura recién llegamos no más y bueno estamos en este hotel que ya te transmite la pasión por por los autos una locura una locura así que si ustedes vienen alguna vez a ver o park hotel billet y todavía no vimos todo acá es donde vamos a estar hoy las bp series de picadas arrancadas 19 20 y 21 de agosto vamos a comer algo primero porque van a preparar las habitaciones y bueno después ya vamos a dormir un ratito porque mucho mucho tiempo de viaje milanesa con papacita acá se llamó al minuto porque yo no veo nada estamos pidiendo comida tenemos un problema problema bastante grande tiene de cuarenta y pico años como se dice el pollo acá frango hay frango si o comer pollo si listo yo digo que si a todo no importa aquí es un si ya sí sí pero es de frango nosotros de acá compro y bechone que está en una fiesta electrónica para tomar no entiende no entiende nada gracias gracias bueno argentino no entiende argentino pudimos pedir creo que pudimos milanesa con papas fritas salud muchachos vamos a disfrutar a disfrutar de lo parque bueno ahí entramos porque nosotros tenemos el credenciamiento gracias a mí gracias a ser youtuber y gracias a que en estos tres años santafesinos tuerca miren esto y ahí tenés un dragster ya estamos entrando a velo park este es el circuito tenemos que bajarnos que pedir la pulsera porque estamos credenciados como prensa así que bueno vamos a hacer todo ese espero ya estamos acá adentro en velo park estamos credenciados ven llegamos al paraíso llegamos al fin del paraíso los que se escucha acá es como que retumba todo muy bien la mucho muchísimo lo que se escucha la piel de gallina muchachos y eso que vieron no es nada comparación de todo lo que van a ver en este vídeo así que quédense sí Miren este Fusca, hecho eléctrico por voltage Ah que locura, que locura Ahí tienen las baterías A ver si se ve Mirá, mirá lo que es esto Cable de 50 milímetros Ah, nada, tremendo Ahí lo tienen, un Fusca eléctrico Este es un golcito, categoría DTC Esta categoría tiene restringido el turbo Ciertas cosas que lo hacen limitados Y a eso le tienen que sacar la máxima potencia Mirá lo que es adentro Esto digamos es la categoría, una de las más chicas por así decirlo Y tiene 500 caballos de fuerza Miren lo que es esta TTRS Nada, es una locura Debe estar remil preparado No sé en cuántos caballos andará Una locura Ahora le vamos a hacer unas pares de toma Ya, miren las patas que tiene Tremendo Camaro Pro Mod Todavía no puedo creer las bestias que estamos viendo acá Una locura Mira la Muchísima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! Una locura Bueno, espero que... Mejora la tracción Mejora la tracción Ahí no... Acá no cualquiera corre Y capaz que dejá de un palier... Dejá un palier... ¡Jajaja! Querés salir patirando y ¡pam! Nada, tremendo lo que estamos viviendo acá con Martín... Bueno, no sé dónde está Lucas... Bueno, ahí justo... Por ahí esta Luca el de azul, y el Johnny se fue a buscar la campera, nunca volvió, lo filtraron allá adelante, se fue a dormir, que paso con mi Johnny, lo filtraron me parece, che gente, nada, espero que les este gustando el video, estamos grabando unas cosas, el dragster que vimos el top fue el, la categoría promod, el de Lucas González, vení a ver si te gustan los Ford, Mirá lo que es esto, a ver, Ford K ¿Tenís idea de categoría Lucas? No, no tengo idea, pero sé que es el más rápido, Anitrometano, Anitrometano, ahí lo tienen Y claro, es para que cuando aceleran el aceite no se vaya al fondo y eso se funda, entonces tiene una bomba de aceite y en algún lado tiene un depósito de aceite y funciona diferente que un auto tradicional Ahí está, para los armantes el Ford, Ford K, bien encerrado hasta las muelas Eso es lo que es como un pegamento VHT Ah, el VHT que nos dijo Martín hace un rato, es como un pegamento, eso es lo que lo hace traccionar después a los autos Uy, tiene un olor bastante... un olor bastante fuerte Seguro, ¿verdad, por qué lors de esa marcha? Sí Ah, un Lo es Vamos a ver Tenemos Muchos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!